Hoy es un día triste para esta Cámara. Lo que va a pasar en unas horas es algo gravísimo. Esta tarde las señorías del PSOE se levantarán a aplaudir con el PP y con Vox una reforma de la ley solo si es sí que elimina el consentimiento del Código Penal. Hoy ustedes, señorías del PSOE, se han aliado con Vox y con el PP para volver al Código Penal de la manada, para que vuelvan a preguntarnos si cerramos bien las piernas, cuántas veces dijimos no o con qué fuerza nos resistimos. Quieren volver al calvario probatorio a un modelo que nos pedía enseñar una heridita y probar luego si había sido producida por una violación. A un modelo en el que debía ser normal que nuestro novio nos penetrase mientras dormíamos. El modelo que defiende uno de los asesores del PSOE para esta reforma. ¿Lo recuerdan? Y si estamos con la pareja que está dormida, la tenemos que despertar. Esto es, les guste o no, lo que late de fondo en su reforma. No cuenten con nosotras. Señorías del PSOE, del PP, de Vox, las feministas de este país, tenemos un mensaje para ustedes. El consentimiento no se toca. Que solo sí es sí. Y que vamos a defender aquí dentro y en las calles las conquistas feministas con toda la fuerza organizada de nuestro movimiento. Porque no hay feminismo posible pactando con quienes recurrieron el aborto al constitucional, con la ultraderecha que niega la violencia machista, que derogan leyes trans o que consideran que las personas LGTBI son una moda de Netflix. Por eso, el aplauso de hoy será el aplauso de la vergüenza. Y quisiera dedicar unos minutos a aclarar algunos conceptos que parece que a muchos en esta cámara y fuera no les han quedado muy claros. Si una mujer es penetrada por su novio sin su permiso porque está dormida o porque no quiere, da igual la razón. Es violación. Si estás follando con un tío y ese tío se quita el condón sin avisarte, es violación. Si una chica conoce a un tío una noche, se va con él a su casa y cuando ya están en la cama cambia de opinión y ese tío sigue, es violación. Y da igual para qué fue a su casa, porque seguro que no fue para que la violaran. Y si vas en el metro de vuelta del curro y te tocan sin tu consentimiento, es agresión sexual. Y si estás perreando en una discoteca y un tío cree que eso le da derecho a meterte mano o a tocarte sin que tú quieras, es agresión sexual. Y nada lo justifica. Da igual si vas borracha o si llevas minifalda, si vas sola o acompañada, si bailabas más o menos, si cerraste bien las piernas. Si no hay consentimiento, es agresión sexual. Y esto es de lo que deberíamos estar hablando hoy en esta Cámara. Este fue el grito de miles de mujeres en las calles que hoy ustedes traicionan. Hoy, señorías del PSOE, no le están fallando a sus votantes. Le están dando la espalda a todas las mujeres de este país. Pero cada vez más mujeres se atreven a alzar la voz, a señalar a sus agresores, porque las mujeres de este país están perdiendo el miedo. Y eso es lo que aterra a los poderosos. Tienen miedo de las mujeres y de la fuerza que tiene el movimiento feminista. Porque el feminismo viene a acabar con todos y cada uno de los privilegios que sostienen su poder. Porque las feministas hemos venido a disputar ese poder y a arrebatárselo para construir un mundo donde todas las personas tengan una vida que merezca la pena vivir. Por eso gritan y patalean y enfangan. Por eso judicializan a compañeras como Vicky Rosé o a Isa Serra. Por eso insultan a Irene Monteno o a Ángela Rodríguez Pam. Por eso nos quieren calladas y sumisas. Y sí, por eso rebajan las penas de los agresores sexuales y atacan todos los días la ley solo sí es sí. Pero las feministas estamos acostumbradas al ruido y a la presión. Y sabemos qué es lo que realmente hay de treas. Lo que hay, lo repito, es una ofensiva contra una ley que protege a las mujeres. Que pone el consentimiento en el centro y que da una respuesta y acompañamiento integral a todas las víctimas de violencias sexuales. Lo que hay es un puñado de fascistas que pretenden volver al silencio y a la culpa. A tener que resistirnos y a demostrar con heridas en la piel que hemos sido violadas. A que si no nos matan no nos crean. Lo que hay es una reacción machista de los que veían jolgorio en que te metan en un portal y te violen en grupo. Lo que hay es miedo a que se les acabe la impunidad a todos los agresores sexuales que alguna vez han violentado a una mujer. Lo que quieren es que seamos nosotras de nuevo las que tengamos miedo a salir a la calle, de volver solas por la noche, de no llegar a casa. Y no lo vamos a permitir, ni aquí ni en las calles. La ley solo si es sí es una ley necesaria, pionera y celebrada a nivel internacional. Es un mandato del Convenio de Estambul y es una ley buena para las mujeres. Lo demuestran los datos del Consejo General del Poder Judicial, que por cierto, aún no son sobre condenas firmes. Que dicen que no se están rebajando las penas en un 75% de las revisiones. Están planteando desamparar a las mujeres de este país porque hay una minoría de jueces que están interpretando la ley en el sentido contrario a la voluntad del legislador. A la voluntad de esta Cámara. Y aún sabiendo que las críticas son ruido, aún sabiendo que es un chantaje, estamos dispuestas a negociar para reducir el margen de interpretabilidad de la ley. Estamos dispuestas a subir las penas aunque no queramos una ley punitivista. Estamos dispuestas a admitir cambios. Lo que no vamos a permitir es que se saque el consentimiento del centro de la ley. Porque nosotras no vamos a traicionar a las mujeres. Quienes voten a favor de esta propuesta le están mandando un mensaje muy claro a las mujeres de este país. Les están diciendo que son ciudadanas de segunda, que defender sus derechos vale menos que aguantar la embestida de la derecha. Nosotras lo tenemos claro. Pueden atacar a nuestra organización, nuestras políticas, pueden atacar a nuestras compañeras, a nosotras. Pueden difamarnos, meternos en juicios fake, asediar nuestra casa día sí, día también. Pero no vamos a dar ni un paso atrás en nuestra defensa de los derechos de las mujeres. Y termino. Compañeros feministas, las de esta Cámara y las que estáis ahí fuera. Mañana es 8 de.m. Mañana tenemos que salir todas a inundar las plazas y las calles de nuestros territorios para decirles alto y claro a los fascistas que somos muchas más. Que no les vamos a permitir arrebatarnos nuestros derechos y que las feministas estamos organizadas en el movimiento con mayor potencia democrática de la actualidad. Mañana toda la red de organización feminista, todos los colectivos, las asambleas, las sindicalistas, las profesoras, las activistas, las juezas, abogadas, periodistas, trabajadoras de los cuidados, las mujeres trans, las migradas, las madres, las abuelas, todas las feministas y los feministas de este país tenemos que gritar alto y claro que solo sí es sí. Y que si esta Cámara le da la espalda a las mujeres, las mujeres volverán a pelear por sus derechos como hicieron en 2018, como hicieron en 2014 y en 2010 y tantas veces antes. Y volveremos a conquistarlos porque somos impalables. ¡Que viva la lucha de las mujeres! Muchas gracias, señora Muñoz.